Te has vuelto a marchar, me he quedado un poquito mal Te has vuelto a marchar, me he quedado un poquito mal Lo peor es que me tengo que acostumbrar No te voy a encadenar cuando veo que te vas Solo te pido que no me dejes de llamar Que la distancia no sea el olvido, tu corazón está muy dentro del mío Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca de mí Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca de mí Aunque no estés No paras de viajar, de un lado a otro sin parar No me queda otra y me tengo que aguantar Hoy he vuelto a preparar la cama perfumada para ti Aunque te falten cuatro días para llegar Que la distancia no sea el olvido, tu corazón está muy dentro del mío Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca de mí Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca de mí Que la distancia no sea el olvido Tu corazón está muy dentro del mío Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca de mí Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca de mí Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca, muy cerca de mí Cuando estoy sin ti, necesito sentirte cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí